¿Dónde están todos los muertos del País Vasco? ¿Dónde está toda la sangre derramada? Esas casi mil personas asesinadas por ETA, todos los extorsionados, todos los secuestrados. Esta gente pretende blanquear una situación y como olvidar qué es lo que ha ocurrido en esa parte de España donde ha habido muchísimo sufrimiento. También me causó amargura pensar que muchos chavales que hoy han ido a votar, quizá con 18 o 19 años, no saben quién fue Miguel Ángel Blanco. Murió hace 23 años, antes de que ellos nacieran. Sin embargo, Francisco Javier García Gastel, un chapote que fue quien le pegó dos tiros en la cabeza, está encarcelado, pero está vivo. Se ha casado con Amaya, con Itachi Gaiastegui. Amaya, su compañera, han tenido dos hijos en la prisión de Huelva II. Ambos están condenados a 50 años de prisión. Llevan 21 y 19 años encarcelados, cada uno de ellos, puesto que ella fue detenida en el 99 y en el 2001. Pero siguen vivos. El tercer miembro del comando, Toto, si recordáis, este se suicidó en el año 99 y también está encarcelado el Chivato, que le condenaron a 33 años. Pero siguen vivos. Y ya te digo, tanto Chapote como Amaya se han casado, han tenido hijos, estando en prisión, han continuado con su vida. Y Miguel Ángel Blanco no, y la familia de Miguel Ángel Blanco quedó destrozada. Y lo que lamento es que toda esa gente, esa cuarta parte de los votantes que han depostado su voto, muchos de ellos eran chavales jóvenes, que seguro que no saben quién es Miguel Ángel Blanco, y ni muchísimo menos otros muchos nombres de gente que hacía así nada. Se ha comprobado. De verdad merecemos echar tierra sobre nuestra historia, a olvidar de este modo, yo creo que no. Pero ¿y de quién es la culpa?